... Estamos ante el Skoda Enyaq, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca checa... ...y vamos a ver algunas de sus principales características... ...empezando por este frontal, este frontal tan, digamos, tan peculiar... ...con esta parrilla, se llama Crystal Face, es una parrilla que está cerrada... ...y que está iluminada, y que le da un aspecto muy eléctrico al coche. Luego tenemos este paragolpes, muy aerodinámico, y lo rematamos con estas luces... ...en este caso está la versión 80, luego vamos a hablar de las versiones... ...pero este faro es Matrix LED, que será opcional en toda la gama... ...y vamos a seguir con el lateral del coche. Os cuento, el coche mide 4,65 metros, podéis ver estas líneas rectas... ...de la carrocería, que lo que le aportan es una mayor longitud visual... ...las llantas son de 21 pulgadas, es la primera vez que un Skoda... ...puede montar llantas de 21 pulgadas, en este caso una versión, como os digo, de 80... ...estos retrovisores también son nuevos, totalmente nuevos... ...los pasos de rueda, vemos que no tienen ningún tipo de protección... ...esto porque este SUV está mucho más orientado al asfalto, a la ciudad... ...y ya vamos a ver si queréis la zaga... ...como veis lo primero que llama la atención es este alerón... ...que digamos que continúa la bajada que tiene el techo... ...luego lo que me ha llamado la atención es el portón de líneas rectas y muy vertical... ...que lo que esconde es un maletero de 585 litros... ...el paragolpes es bastante estrecho... ...y aquí dentro hay un hueco bajo el suelo del piso... ...donde se esconde el cargador, que está aquí como veis... ...cerramos el maletero y por este lado tenemos la trampilla de carga... ...tiempo de carga, por supuesto, depende del enchufe que tengamos en casa... ...por ejemplo, en una carga muy rápida puede pasar del 10% al 80% de carga... ...en unos 40 minutos, es un dato muy a tener en cuenta... ...aquí está la trampilla y ya si queréis pues vamos a ver el interior. Bueno, ya estamos en la parte trasera del ENIAC... ...la habitabilidad es inmensa... ...es prácticamente la misma que la de un Kodiak... ...y eso que el Kodiak mide 6 centímetros más... ...tenemos los asientos de cuero... ...que en el acabado EcoSuite... ...se va a tintar con una especie de aceite de aceituna... ...es la verdad una primicia en un coche de serie... ...pero es todo muy ecológico... ...los asientos son muy cómodos... ...tiene dos asientos preconfigurados... ...tiene este central un poquito más duro... ...pero desde luego en anchura... ...no va a haber problemas para cualquier viaje... ...en altura como veis yo mido 1,80... ...me queda todavía un poquito hacia el techo... ...y de rodillas pues igual... ...todavía me queda mucho espacio... ...así que aquí yo creo que es todo el espacio increíble... ...vamos a la parte delantera y vemos lo que hay delante. Aquí lo que destaca pues... ...esta pedazo de pantalla... ...que va a tener todo el sistema multimedia... ...13 pulgadas de serie... ...y lo que más me ha llamado la atención también... ...es la proximidad que tiene hacia el habitáculo... ...tanto hacia el conductor como hacia el copiloto... ...esto tiene una ventaja y un inconveniente también... ...la ventaja está todo muy a mano... ...todo lo llegas perfectamente... ...el inconveniente que habrá que verlo luego en carretera y en marcha... ...es que a lo mejor tienes que desviar la vista de la carretera... ...un poquito más... ...que si estuviera un poquito más hacia el cristal... ...más cosas... ...un montón de huecos... ...la solución Simply Clever de Skoda... ...pues se materializa en un montón de estos huecos centrales... ...la palanca de cambios puede ser de un tamaño así... ...para que os hagáis una idea... ...y luego el cuadro de instrumentos... ...también es digital... ...y te va a mostrar por supuesto los flujos de carga... ...que va a tener este vehículo como te digo 100% eléctrico... ...estos asientos ergonómicos se han estudiado mucho... ...para que sean lo más confortable posible... ...y además tiene una serie de materiales... ...muy ecológicos... ...para la gente que tiene algún tipo de problemas... ...materiales sintéticos... ...pues la verdad es que se va a sentir muy a gusto... ...y sin ningún tipo de alergia. A España llega en mayo del próximo año... ...los pedidos se abren en diciembre... ...llegan dos versiones... ...el 60 que tiene una batería de 62 kWh... ...177 caballos... ...y una autonomía de 390 kilómetros... ...y el superior, el 80 con una batería de 82 kWh... ...una autonomía de 510 kilómetros... ...y una potencia de 201 caballos. En el futuro llegarán otras dos versiones... ...esas llegarán a España en septiembre del año que viene... ...y son el 80X con 277 caballos... ...y una autonomía de 460 kilómetros... ...y el más deportivo, el RS... ...con nada menos que 301 caballos... ...y la misma autonomía... ...460 kilómetros aproximadamente. Los precios de partida en España... ...comienzan con el 60 en 39.000 euros... ...y la versión 80 en 45.000. También hay que decir... ...que estos precios son sin ningún tipo de descuento... ...ni financiación, ni ayuda gubernamental... ...con lo cual se puede crear... ...en un precio muy interesante... ...y por estos precios... ...la verdad que es uno de los coches eléctricos... ...más completos que hemos visto hasta el momento... ...cuando llegue a España... ...estoy seguro que va a ser todo un éxito... ...así que... ...ponte a ahorrar, no te queda otra.